Este es el pequeño espacio en nuestro mejor momento. Lo sacrificamos porque queríamos una zona de cocina más grande. No es fácil, pero podemos trabajar con las personas que están en lo más profundo de nuestra cocina, y no creo que muchas casas pequeñas puedan decir que decidimos reducir nuestro tamaño, cambiar drásticamente nuestro estilo de vida y simplemente pensar de manera innovadora. Cuanto más pequeña es la casa, más grande es el mundo. Hola a todos. ¿Dónde se encuentra la familia Giese? Este es nuestro autobús. Ven a comprobarlo. Muy bien, estamos aquí dentro del autobús, bienvenidos a nuestra casa. Esta es la cocina, el salón principal. Aquí es donde ocurre toda la magia porque el hogar es donde está el corazón y los corazones en la cocina. Bueno, todo en la cocina tiene una historia y repetimos el autobús juntos poco a poco aquí y allá de la manera más eficiente posible. Entonces, la estufa la obtuvimos de una casa rodante destrozada que se estaba separando debajo de un puente en un depósito de chatarra. Sí, era barato, es de tamaño completo, es de la vieja escuela, es confiable. Es un horno de cuatro quemadores, nos quedamos con tres, tenemos casi un horno de tamaño completo, pero para una familia es realmente genial. Este es un espacio de mostrador plegable ideal para desayunos buffet, en los que los amigos se reúnen para colocar tablas de embutidos, lo que sea, proyectos de arte, así que es una característica realmente excelente. Las encimeras las conseguí en el contenedor de basura local y soy uno de esos tipos que realmente saco de la basura. Siempre se tira tanto oro que lo quemamos y cogimos una antorcha. Hay un método de conservación de la madera en Japón llamado Sushi Devon en el vínculo Shogi, cuando quemas todo, sella la madera para que sea resistente a la humedad y a las plagas y simplemente le da ese tono agradable. Lo mismo vino de una choza en lo profundo del corazón de Virginia Occidental. Simplemente se está cayendo. Prefiero un fregadero doble porque me gusta la forma en que funciona, pero sabes que cuando encuentras cosas y las ensamblas, puedes hacerlo, así que ha sido realmente genial, es muy resistente, es ese fregadero de granja de clase tan popular en cualquier momento, realmente a todos les encantan los fregaderos de granja. Casi un refrigerador de tamaño completo que terminamos comprando nuevo y ese es nuestro mayor consumo eléctrico. Quiero decir que es realmente genial, hay suficiente espacio para una familia de cuatro. Cuando salimos a la naturaleza y nos adentramos en la naturaleza, estamos en lo alto, es bastante fácil almacenar durante 10 a 12 días, casi dos semanas, pero el almacenamiento en este se volvió realmente único porque planificamos el diseño y luego pensamos en el almacenamiento, así que obtuvimos lo que queremos y luego no es tan fácil de almacenar como hubiéramos esperado. La estufa es grande, el fregadero es grande, el refrigerador es grande y eso nos dejó con dos bolsillos grandes justo en el medio, no hay cajones y el resto son un poco vagos. Gabinete Susan nos encanta el gabinete que está arriba. Hay mucho almacenamiento de alimentos aquí, almacenamiento de alimentos abajo y luego todos nuestros utensilios de cocina, electrodomésticos, ollas, sartenes y demás están debajo de esta área. Después de eso, es bastante básico, el diseño fue realizado por Adiós Hanna, queríamos una cocina gigante, queríamos poder arreglar la función, no es fácil, pero podemos trabajar con personas en lo más profundo de nuestra cocina y no creo que muchas casas pequeñas puedan decir eso. Nuestro autobús es un Bluebird de 1996 y lo tenemos desde hace 6 años, así que estamos a 38 pies de frente, parachoques con parachoques. Es el autobús con motor delantero de nariz plana más grande disponible hasta donde sabemos. Tiene el motor 59 Cummins, que es realmente conocido por su confiabilidad y longevidad, por lo que estamos emocionados de ver qué podemos obtener de él, pero solo esperamos que la navegación sea agradable, fácil y tranquila, y hemos tenido muy poco recogida hasta ahora. Así que compramos lo mejor por unos 7 mil dólares y luego pusimos otros como 7 u 8 mil dólares por todo. Mantuvimos el costo bastante bajo, solo para asegurarnos de no tener que endeudarnos por nada. Esta es nuestra casa. Entonces eso era lo que más nos entusiasmaba. En total, probablemente fueron alrededor de 15 o 16 dólares en total, y eso es bastante bajo, por lo que estábamos bastante satisfechos con eso. Entonces, justo antes de la cocina, cuando entras al autobús, se abre directamente a la sala de estar y está justo en el área delantera, el autobús donde está el parabrisas, el gran ventanal en el frente. Mucha luz, muchas vistas. Aquí está nuestro almacenamiento de zapatos en la parte superior del espacio para las ruedas, por lo que si tiene un autobús, al finalizar las conversiones del autobús, saber qué hacer con los espacios para las ruedas es una pregunta complicada. Los nuestros están bastante escondidos y realmente no piensas dónde están. Entonces el diseño era muy importante. Hannah tuvo mucho cuidado al medir, planificar, trazar, ajustar y hacer que todo definitivamente quería un sofá grande. Creo que hemos tenido hasta 6 o 7 personas en el sofá, bastante lleno, pero siempre es un buen momento. Debajo del sofá hay un área de gabinete que ha cambiado de propósito varias veces. Actualmente es como un armario de ropa blanca. Y luego, debajo de esta área está toda la electrónica. Entonces, la batería del autobús es el controlador de carga, el inversor y todo eso, fuera de la vista, fuera de la mente. Pero allí mismo y listo para acceder tenemos alrededor de 200 amperios hora de almacenamiento eléctrico. Tenemos 800 vatios de captación solar, lo cual es realmente pequeño considerando algunas de las construcciones que existen y lo que está haciendo la gente. Es un sistema de buen clima y nos lleva por Florida en el invierno. Cuando nos gusta, es donde queremos estar en invierno. Entonces, este pequeño gabinete aquí tiene que ver con la interfaz de usuario. Entonces, los controladores de carga aquí, el módulo Bluetooth está aquí, el cargador de CCACC está aquí. Entonces pueden ser ajustes, cualquier cosa por el estilo. Ábrelo, eres bueno para ir. Esta es la parte del diseño que diseñé. En primer lugar, tenemos nuestra estantería aquí. Eso era algo imprescindible. Además, muchos de nuestros libros escolares están aquí para hacerlo debido a la escuela en el camino. Solíamos tenerlos en casa de Ben y luego los hacíamos Bungie. Pero mi esposo diseñó una cuerda para pasar de esa manera. Cuando estemos conduciendo, no se van a caer por todos lados. Y luego tenemos a nuestros hijos. Hemos tenido esto por un tiempo. Lo compré en una tienda de segunda mano o algo así. Así que ha sido un crecimiento con nuestros hijos. Es una gran vara de medir. Y así, cada año hemos estado poniendo los nombres de los niños y la fecha en la que los medimos. Ha sido muy divertido, especialmente a medida que crecen. Siempre piensan que han crecido como en una semana, y siempre les gusta ver dónde están y se dan cuenta de que no han crecido mucho. La mejor ducha solía extenderse hasta aquí, pero nos dimos cuenta de que en realidad no tenemos mucho espacio de almacenamiento. Entonces mi esposo tenía a estos que en realidad estaban en una parte diferente del autobús. Los trajimos aquí, para que se abra y tenga todas nuestras cosas arriba y abajo. Mi parte favorita es pintarlos, y él diseñó mangos de cuero y por eso hace mucha sangre que funciona. Ese es mi favorito. Este es el pequeño espacio en nuestro mejor momento. Nos quedamos de pie porque queríamos un área de cocina más grande para que las paredes sean impermeables y podamos ducharnos en ellas. Además de que nos gusten los azulejos. Lo acabamos de terminar en los últimos años. Así que eso es todo. Ha sido bonito. Ahora tenemos nuestra puerta de ducha corredera. Es una puerta de ducha para vehículos recreativos real. Así que estaba buscando en línea y parecía ocupar la menor cantidad de espacio. Así que... Elegimos vivir en un autobús. Me gusta decir que no estábamos haciendo nada más. Habíamos terminado una etapa de la vida y al final de esa etapa de la vida, Hannah había terminado la universidad y yo había hecho todo el trabajo posible para ayudarnos a salir adelante. Así que estábamos cansados, agotados y me quedaba poca o ninguna imaginación y las carreras parecían agotadoras. Así que decidimos reducir el tamaño, cambiar drásticamente el estilo de vida y, fuera de lo común, más pequeña es la casa, más grande el mundo. Sí, ha sido realmente bueno. Creo que eso es lo más importante. Estoy muy agradecido. Hemos hecho lo que hemos hecho a una edad temprana, esencialmente porque nuestros hijos pueden experimentar mucho más, especialmente cuando viajamos. Entonces si estás pensando en hacer esto, sumérgete y hazlo. Simplemente da ese acto de fe. Así que sí, me gusta decir que todo es posible. Haz un plan y cúmpelo. Vamos a por ello. La vida es corta. Vive a lo grande. Ahora estamos en el espacio para niños. Hay dos esencias para niños y Levi debajo. Tienen una zona de juguetes y les gusta mucho tener mucho más espacio extra para ellos. Por aquí tenemos esencia y dejamos los ojos cerrados. Tengo tres contenedores para cada uno y luego el medio es como una combinación de ambas cosas. Así que trato de igualar eso un poco. Bien, entonces estamos en el dormitorio más grande. El dormitorio principal. Entonces este es Luke y yo estaba en el dormitorio. Solíamos tener una cama de tamaño completo. Ahora tenemos una cama tamaño queen. Está funcionando mucho mejor. Tenemos espacio de almacenamiento debajo para todo lo que sea adicional. Simplemente lo ponemos debajo aquí. Por eso está un poco más arriba para darnos más espacio. Algo nuevo que agregamos fue un televisor de tamaño completo. También diseñé el mural detrás de nosotros, así que lo pinté solo para darle un poco más de vida a nuestra habitación. Tenemos nuestras curvas de lavandería aquí atrás. Solo tenemos una lavandería para todos, por lo que generalmente tenemos ropa para una semana de todos, por lo que solo lavamos la ropa una vez a la semana. Luke ahora tiene medio armario porque ampliamos la cama de nuestra hija y usamos mi armario para todas las cosas colgantes. Así que esencias, vestidos, cosas de Luke, cosas mías, cosas de Levi's, todo eso. Y luego tengo cajones debajo y mi armario también tiene donde está nuestro calentador diésel. Lo que más me gusta de nuestra habitación es que tenemos un tragaluz que apareció cuando estábamos en el camino y nuestra escotilla estaba abierta un poco y el viento la levantó, la arrancó y la voló. Así que usamos una solución rápida y estos plexiglas siguen siendo mis favoritos porque podemos ver las estrellas y la luna por la noche y el sol sale y realmente ilumina mucho el espacio. Entonces. Doy clases de baile en casa. Todavía doy clases en el camino. No doy clases de baile, pero doy clases de inglés como segundo idioma y en casa también pudimos obtener algunos ingresos de AirBnB. Y luego también tenemos nuestra tienda de cuero. Así que ahora tenemos una tienda. Entonces, en lugar de que nuestra tienda de cuero esté en la calle, tenemos un edificio físico en Maryland, pero es solo por temporada, por lo que funcionó perfectamente para estar libre y tener algo de tiempo para el invierno. Así que sí, estamos presentes principalmente en Instagram y Facebook como una gran aventura fácil. Así que todo es una palabra y nuestro sitio web es lggoods.c0. Entonces si nos busca allí, podrá ver algunos de los productos, por lo que el sitio web debe actualizarse este año para que pueda ver nuevos productos. Eso es emocionante. Así es como puedes apoyarnos. Muchas gracias por venir a nuestra casa y hacer turismo. Los veremos a todos más tarde. Adiós.